después de ver esto no volverás a cocinar la berenjena de otra manera luego de haber lavado previamente la berenjena lo que vamos a hacer es cortarlas en rodajas de esta manera hazlo como te muestro aprovecha y dime desde qué país o ciudad ves mis vídeos para dejarte un saludo especial en el próximo vídeo el cariñoso saludo de hoy va para maría molina que nos ve desde cuba y alicia arroyo que nos ve desde méxico gracias a las dos por ver y compartir mis recetas con todos sus amigos y familiares besos y abrazos luego en un recipiente cualquiera que tengas hecha medio litro de agua y una cucharadita de sal y mueve muy bien después entra las rodajas de berenjena en el agua y déjalas en reposo por 15 minutos luego un tomate previamente lavado también lo cortamos en rodajas y lo colocas en un recipiente y reservamos en un plato colocamos cuatro lonjas de queso mozzarella y reservamos pasado los 15 minutos sacamos las rodajas de berenjena del agua y con ayuda de papel secamos un poco para absorber un poco del agua luego prende la estufa coloca la sartén para calentar y después agrega una cucharada de aceite de oliva y esparce por toda la sartén y cuando esté bien caliente baja el fuego un poco y pon las rodajas de berenjena sobre ellas esparce un poco de sal y orégano y tápalo por tres minutos cuando haya transparentado un poco la berenjena le das la vuelta y cuando se ve así como se ve la mía coloca las rodajas de tomate de esta manera sobre la berenjena y luego coloca el queso de esta manera y lo tapas por tres minutos hasta que el queso se derrita cuando se ve así significa que ya está lista repetiremos lo mismo con las otras rodajas de berenjena pones un poco de aceite de oliva en la sartén colocas las rodajas de berenjena esparce sal y orégano sobre ellas y tapas le das la vuelta y cuando haya transparentado coloca los tomates el queso y tapas y listo mira qué rico se ve hazlo y mismo te encantará si llegaste hasta aquí déjame la frase quiero más recetas como éstas para saber que viste el vídeo hasta el final haz esta receta vuelve aquí y dime maría me encantó si es la primera vez que ves uno de mis vídeos búscame en youtube como un millón de trucos y dime de qué te gustaría que hagamos la siguiente receta hasta aquí el vídeo de hoy soy maría de un millón de trucos nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces bye besos y abrazos mis amigos